Podrá parecer difícil, pero no imposible, crear conciencia de lo importante que es la tenencia responsable de mascotas y evitar la sobrepoblación de animales callejeros que se encuentran en la comuna. Esto quedó evidenciado en la cantidad de personas que llegaron con mascotas en mano, para ser parte de este operativo realizado por el Departamento de Relaciones Comunitarias de la Ilustre Municipalidad de Pozalmonte, en conjunto con la Segunda Comisaría de Carabineros, impulsando una campaña de esterilización de perros y gatos en la sede de Las Dunas. Estamos tratando de colaborar con algunas zonas que nos piden apoyo y en esta zona norte, en la parte de Iquique, estamos trabajando hace alrededor de cinco años con una organización que es la Organización Ayuda a los Animales Abandonados y nosotros estamos realizando estas campañas de esterilización donde generalmente trabajamos el fin de semana dos días y eso generalmente alcanzamos a hacer una esterilización de alrededor de 60 animales, 60, 70 animales vendiendo las posibilidades. Esta intervención veterinaria consiste con extirpar los ovarios de la mascota y de esta manera operada ya no podrá tener de por vida el tan conocido celo. Los beneficiados creen que es una excelente iniciativa para así evitar los perros callejeros que atraen infecciones y molestia en la comunidad. Cable, pues, súper importante. Así que yo soy, sé, pues, muy agradecida de esto, por mi perrita y por, imagínense que después tienen aparición, aparición y uno no hay que hacer con los perros. Así que eso se agradece mucho. Súper bueno porque es un aporte para el pueblo ya que se eliminan los perritos en la calle y se van a producir menos enfermedades y todo por el estilo. Muy bueno, muy bueno, sobre todo a las perritas estas, que usted sabe que aquí en Pozo hay bastantes perros. Alrededor de 30 caninos serán intervenidos hoy a las 18 horas, la que finalizará en la localidad de La Huayca. Los organizadores esperan que sea de gran ayuda para extinguir el tema de la tenencia irresponsable de mascotas y los perros vagos los que provocan molestia y sobrepoblación en ellos a nivel nacional.